El Ayuntamiento de Almería ha querido rendir homenaje a la farmacéutica María Rosa Morales, cuyo establecimiento se encuentra en la calle Real número 52, como reconocimiento por su labor para dar vida al barrio de las cuatro calles y contribuir a la rehabilitación de un edificio del siglo XVIII. Al frente de la farmacia lleva 44 años, siempre en el barrio, y fue en el año 1998 cuando se trasladó al lugar actual, y de esta manera contribuyó a la recuperación de un edificio histórico del siglo XVIII. María Rosa Morales es muy querida en el barrio y forma parte de él. Su carácter afable y su disposición para escuchar a los vecinos que acuden a ella ha sido uno de los motivos por el que, en su 80 cumpleaños, ha sido sorprendida. El alcalde Ramón Fernández Pacheco le ha hecho entrega de una metopa y un ramo de flores. Por este motivo, el primer edil ha estado acompañado por el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, y ha expresado que la ciudad de Almería se hace con personas como María Rosa Morales. Esta se ha emocionado al comprobar la sorpresa que le han querido hacer desde el barrio y el reconocimiento del ayuntamiento. Un homenaje sin duda muy merecido a una persona que hace ciudad.